Este es el séptimo año consecutivo de la iniciativa Foros Vecinales Barriales, que es la forma que tiene el Gobierno Municipal de presentar el presupuesto participativo en Vicente López. Así que este año, nuevamente comenzando con las reuniones presenciales con los vecinos, pueden consultar el cronograma en nuestra página web. Así que seguramente, como todos los años, va a haber una muy buena participación. Hay gente que por ahí cuenta su proyecto y le cuesta explicarlo bien, pero te das cuenta que lo siente y lo vive de una manera que te transmite las ganas de sumarte a tener en cuenta su idea y su proyecto. Eso solo ocurre en un ámbito presencial. Pero sí hemos agregado este año la posibilidad de que el vecino acerque sus proyectos vía electrónica, pero que además los otros vecinos lo opinen. Genera herramientas que empoderan al ciudadano, que le dan herramientas para discutir distinto, que a la hora de votar, vota distinto porque vota con más conocimiento. Este año vamos a votar proyectos por 75 millones de pesos. Estamos ejecutando el presupuesto del año pasado de manera integral, venimos muy bien. Eso es lo que ha construido mucha confianza. Pues si el vecino siente que fue, discutió, aportó, escuchó, se sumó a otro proyecto, después ese proyecto no ocurre, este crecimiento sostenido de 1.200 vecinos votando el primer año, 45.000, no sería una realidad.